Bueno, acá vloggeándoles el día a día de Karna. Bienvenidos al vlogmas, último vlogmas, número 4. ¡Aquí está! Acá estamos en el clave de Z, entonces el vlogmas, oh my god. ¡Popirate! Bueno, les voy contando de que aquí está cantando un artista y, oigan, es que el rebranding que le hicimos a la tienda ha sido increíble. Bueno, ahí tenemos todas las cosas. Ahí ha puesto también como que collarcitos y así. Pero ya estamos guardando ya. Estoy destrozada. Segundo día, vendiendo cositas. ¡Miren mis ojeras! Tengo que ahorita grabar un montón. O sea, me voy a bañar, me voy a relajar un poco y me voy a poner a grabar a lo loco, literal, porque me da... Porque tengo mucho trabajo acumulado de la oposición. O sea, acumulado no, pero urgente que tengo que entregarlo. ¡Nos vamos, nos vamos! Está Suga. Y ya se está mudando mi roommate. ¡Oh my god! Vean cómo está mi cuarto. Está desordenadísimo. Todavía se desordenó, pero bueno, al menos mi cama está media hecha. Estas cosas tengo que llevármelas allá y esto aún me falta arreglar. Ustedes saben que mi talón de Aquiles es la ropa. Hay show de burbujas. Azul. ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Eso fue enorme! ¡Amén! 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 El ritual es para las burbujas. Entonces, seguimos aquí. Compren, compren. ¡Ritual, ritual! ¡Compre! ¡Lleve, lleve casero! ¡Lleve, lleve! ¡Cierro, gantre, botella! ¡No, mentira! ¡Foto con el duende! ¡Foto con el duende! ¡Foto con la cat! ¡Foto con Carlos! ¡Lleve, lleve su regalo de 10 soles! ¡Lleve, lleve! ¡Baratito nomás! ¡Cacera, casero! ¡Foto con el año nuevo! Aquí yendo en bicicleta en Miraflores. Miren, hay tráfico hasta de bicicleta sin Navidad. ¡Dios mío! ¡No puedo creerlo! La estacioné Mientras literal mis hermanos están ahí comiendo Ahí todos bellos Mis hermanos comiendo Y yo tengo que irme a vender a la feria Así que vamos gente, vamos O sea, vean todas las bicicletas Por favor, este es un aviso para las municipalidades de Lima Por favor, hagan más estacionamientos de bicicleta Vean esto ¿Dónde iba a poner mi bicicleta? Pero felizmente mi bicicleta se dobla Vean What the fuck, wey, what the fuck Estiran los brazos Para que entiendas que yo también te extrañé No seas a caño Ropita baratita Compre con su platita Así controles La gente se aleja Flores del día Fusias, violantes Ventas, naranjas, rosas, marinas Universo de asombramiento Eso Eso Esa 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 Sigo navideña O sea, yo no sabía O sea, estaba arreglando toda seria Y navideña O sea, navideña Lo único que alumbraba Apagaron todas las luces y lo único que alumbraba era mi gorro Como tenemos un gorro Ay, sigue horrible Bueno, ahí están los chicos Chau Papá Noel, ¿dónde está? Ah, aquí está Papá Noel Miren ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! Excelente Ha sido un día... ¿Cómo han sido las ventas? Sí, ha sido un día productivo Transformador Porque lo que vendían Después lo iban a gastar Sí Pero es eso Es un flujo El dinero es energía Así que hay que devolver Totalmente Totalmente Estamos acá con Shudo Nos vemos mañana Nos vemos mañana ¡Sneak peek! Esta parte me gusta ¡Ay, cool! ¡Ay, cool! ¡Aplausos! ¡Aplausos, Shuda! ¡Aplausos, peruanos! ¡Aplausos, peruanos! ¡Aplausos, gatunos! No se nota, yo no peorita Estoy sufriendo un poquito Pero... Estás con sus ojitos ahí Sí, todos sus ojitos ahí Y como que... ¿A dónde me llevas? ¿A dónde soy? ¿A dónde vengo? ¡A dónde vengo! ¡Pinto, papá! ¡Papá Noel! Bueno, ahí estamos Yendo a la casita ¡A la casita! A la casita Ya no hay cerro ya Ya no hay cerro ya Ya no hay cerro ya Te está respondiendo ahí Claro que sí digo Pero al menos ya no babeas Antes babeaste Te quedo ¿Tú lo viste? Sí, sí, cuando... Un día... Ya, qué au, qué au No, dele, no, dele Nadie te está pegando Está con tu manito ¿Y cómo se hace con los pirotinitos? Abrazos, güey, como el año pasado Ah, ¿no le pusiste tampones así? ¿Tampones? ¿Qué pasa? ¿Tampones? ¿Qué pasa, hermano? Para el vlog más, para el vlog más Esto va a YouTube Hola Para posteridad Hemos traído a Suga Síganlo en sus redes Síganlo en sus redes Los voy a dejar ahí Él hace música Así que sí Eh... ¿Qué más, qué más? Ah, nada, estamos acá envolviendo Las regalitas Todavía no hemos almorzado No hemos comido No he comido nada He comido pollo al horno en la mañana Pero ya tengo hambre ¿Qué hora es? Ya es navidad Son las 11 y 13 11 y 13, ya Ya Carajo 11 y 13 Mira, mira el regalazo Ay, casi me tiré un chancho Ya, adiós Yeah A ver, ¿quién dice el brindis? ¡Hacia arriba! ¡Hacia arriba! ¡Hacia arriba! Tomen, tomen, tomen Ya A ver, a ver, a ver ¡Hola! Ahí está, Lesslie Ahí está, comida Qué rico, qué rico, qué rico Buena Respectiva cena Miren, pollito Ese pollo al horno con salsa Horvick, ¿no? Sí Ahí está Y la sangría para embriagarnos Como se debe ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Bueno, empezamos Ahorita, ahorita Empezamos Con la Navidad RJ RJ Vamos a hacer ahora Es como dijo Anthony Efectivamente La visión La visión De regalos navideños ¿De dónde salió esto? No, no, sabemos Así hablan ahora Así hablan Es como perda Así que no vean caso a Yisela Papá no existe ¿Ok? Este es para... Ya está leyendo ahí mamá Pero bueno Yeah ¡Cumpleaños! Al niño besó ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¿Para quién será Ese regalo? ¿Para quién será El señor duende? Señor duende El señor duende El chumper Ahí está Dice Mira, mira Miren esa letra A Palmer ¡Eeeeh! 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 ¡Sí le gusta! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Así! ¡Eeeeh! 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 ¡Hola, hola chicos! ¡Nos sentamos rapidito a la una! ¡Muy bien! ¡Así es como se hace! ¡Ahora chicos voy a entregarles un regalo muy especial para todos! ¿Qué dicen? ¿Lo quieren abrir? ¡No! ¡Eeeeh! 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 ¡A ver! ¡Hay varios! ¡Es jeans de BTS! ¡Tienes que sacar uno por uno! ¡No veas que vas sacando uno por uno! ¡A ver! ¡Oh! ¡Me sale algo! ¡A ver! ¡Ooooh! ¡Archita de color morado! ¡Ooooh! ¡El morado! ¡Echate un poquito en el brazo! ¡A ver! ¡Ponemos! ¡Ah! ¡Son como de calcita! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah! ¡Muy buena! ¡Pamice stream! ¡Ahí! ¡Ooooh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Está abierto! ¡Calato! ¡Mamá! ¡No está ahí con mi voto! ¡Ajusarnos! ¡Mira! ¡Esto es para violar! ¡Mira! ¡Esto es para violar! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Bien neón! ¡Bien lembrado! ¡Uy! ¡Ese es mi colonia! ¡Ajá! ¡Por eso es lo que brune! ¡Por mi pelo! ¡Bien lembrado! Casi? A ver esto Ay Lili Es un cabello y pareces la pila Por favor cambie enfóquenla A ver Wow, es otro mundo Oye, ¿qué? Oye, está lindo Ay Lili, gracias Buenas ¿Qué será? Wow Es un micrófono Es un micrófono para hablar así Omnidireccional Excelente Que te haya gustado tus kits Me quedé pensando Ahí está Buenas Buenas Guardenle bien todo, no se pierdan nada Ya se acabó Ya, ya, su tiempo acabó Es un palo de monina Es un palo de monina Es un palo de monina Ay 10 Hay medias Un calzón monina Medias de nuevo A ver, enseñalo para ellos El bebé se va a ver El bebé El bebé Es un palo de monina Es un palo de monina Oh ¿Qué es esto? Ah Es para escribir El bebé Oh 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 Lely Pupo Lely Pupo, está llamando Documentos A ver, a ver, a ver No, su licencia de conducir Mira Lo escribió durante un terremoto ¿Qué es la letra? ¿Qué es la letra? ¿Qué es la letra? Sí, sí No puedo enseñar a la cámara No, a ver Se acerque ¿Quién es la letra? ¿Quién es la letra? Pasaje a Corea No, mira el temblor También en temblor se escribió A ver Ahí está, temblor A ver, sonría, sonría Ya está Kiss ¿Qué? Shuga Shuga dice Shuga dice Ya tengo para mi comida Dice Shuga ¿Qué pasa? Cuidado a los ro... Ay, míralo A ver, ese animador no me está animando Por favor 2 soles 2 soles Shuga 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 Nam El colito dice No, no le dice Ahora sí, mira como el pelar No, 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 no No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Estoy presentable ahora. Estoy aquí con mi kimonito, con mi gorro que me da demasiado calor, Dios mío. Pero al menos con eso me veo un poco peinada. Está bien mi labial. Es que no me lo he puesto tan como adentro, pero bueno. Bueno, la historia de este vlogmas ha llegado a su fin. Espero que les haya gustado estos cuatro videos. Y más adelante espero hacer otros vlogs también. Voy a ver qué tipo de contenido puedo lanzar. Me gustaría seguir creando contenido. Está chévere, está divertido. Está bastante adrenalínico, debería decir, la verdad. Sí. Síganme en los streams. Gracias por apoyarme. Gracias por suscribirse. Gracias por sus beats. De verdad, me emociona mucho. Y quiero seguir creciendo en esto. Qué triste decir adiós, la verdad, a este capítulo de los vlogmas 2022. 2022, pero es hora de partir a un nuevo año. Y sinceramente, como yo creo que después de este video no voy a subir otro hasta el otro año. Voy a despedirme. Bonito. Bueno, en lo que pueda. Y la próxima Carla que verán será en el 2023. Me verán en el vlogmas 2023. No, mentira. Prometo hacer videos. Prometo hacer videos. Al menos uno al mes. O sea, mi meta es uno al mes. ¿Me gustaría hacer más? Sí. Tengo muchas responsabilidades. Muchas cosas que hacer también en mi vida. En mi vida IRL. En mi real life. Y pues bueno, yo sinceramente desde aquí, desde mi cuarto con Suga. Desde mi casita, mi humilde posada. Deseo que los sueños que tengan para este 2023. Que las metas que tengan para este nuevo año puedan lograrlas. Y que no solamente eso, sino que puedan disfrutar del proceso. Que es lo más importante, la verdad. Disfruta el proceso. Confía en el proceso. Me despido por ahora. Carla es out. Y cerramos de esta manera el vlogmas 2022. No. Adiós, gente. Cuídense mucho. Yo desde aquí les mando un besote. Y un abrazo. Adiós. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Síganme en Instagram. Y en TikTok. Y en Twitter. En todos lados. Ahí nos estamos hablando, gente. Bye. Adiós.